Porque la ley es la ley Porque la ley es la ley Si tú superas, que me encantas mucho Tanto, tanto que me enamoré Tanto, tanto que me ilusioné El internacional, grupo, la ley 7 Es que me gusta tanto Y siempre y sin desplicar Lo único que sé Es que estás loco, loco Sé que tengo miedo Tengo miedo de perderte Ya no lo pienso callar Tengo miedo de perderte La 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 ¡Gracias!